Vicente Alexandre La destrucción o el amor Se querían, sabedlo Se querían, ocultos, pusilánimes Como ratones ciegos en su rueda infinita Al principio sufrían por la luz Se citaban de noche Primero en los tranvías de azul Amaneciendo Después en los garajes O en las bocas de metro O en la senda escondida Hallada en algún parque Se rendían al arrecife calcario del deseo Sus cuerpos se buscaban Como busca la herida al salitre del tiempo Se querían Como las flores A las espinas hondas A pesar del misal y la ceniza De los ciclos pulsátiles De la murmuración de los serenos De los viajes de él La costura de ella Y la culpa acechante Como un rifle apostado en cualquier agujero Se querían Se querían de noche Cuando los perros Hondos Nunca en los cines Nunca en trasfamilias Que arropan a sus hijos Se querían Sabedlo Se trata Sin lugar a dudas De una declaración Del poder del amor Por encima de O contra lo que sea Con una expresión Musicalidad Y ritmo poéticos innegables Que crean Un hermoso Texto Pleno de imágenes Líricas Oníricas Sensuales Vicente Alessandra Nació en Sevilla En 1898 Su infancia Transcurrió en Málaga Ciudad Y litoral mediterráneos Que tanto había de influir En la poesía de Sombra del paraíso Desde 1909 Vivió en Madrid Que fue su lugar habitual De residencia En donde estudió Derecho y comercio En 1925 Una grave dolencia Tuberculosis renal Que traería como consecuencia En 1932 La extirpación de un riñón Le aleja de cualquier actividad Profesional o social Y le fuerza a llevar Una vida de reposo Y cuidados clínicos Que favorecerá Su dedicación por entero A la poesía Al convertir el placer De escribir En auténtica necesidad En 1933 Obtuvo el Premio Nacional De Literatura Con El libro La destrucción O el amor Uno de los más hermosos libros De toda la poesía Surrealista Que confirmó Alessandra como un maestro De la poesía contemporánea En 1949 Es elegido miembro De la Real Academia Española Con la obra Poemas de la consumación En 1968 Logró el Premio Nacional De la Crítica En 1977 Recibe el Premio Nobel De Literatura Y fallece en Madrid En 1984 Como otros poetas De su generación Alexandre niega La existencia De un lenguaje poético Por sí mismo Y dice No hay palabras feas O bonitas En la poesía No hay más que Palabras vivas Y palabras muertas Y su cuantina preocupación Será situar cada palabra Bonita o fea Allí donde Aparezca como necesaria Y dice Toda palabra es poética Si Se necesita Quiero decir Imantada en el acto De la creación fiel Dentro del poema Cuando sea justa Como brillará Con la luz inconfundible De la creación Para Alexandre La poesía Más que belleza En sí Es comunicación En todas las etapas De su existir Dice Alexandre El poeta Se ha hallado convicto De que la poesía No es cuestión De fealdad O hermosura Sino de Mudez O comunicación La lengua poética De Alexandre Se caracteriza Por su riqueza verbal Que se manifiesta A través de grandiosas Metáforas El verso libre Amplio Dramático En las veces Reposado otras Pero siempre majestuoso Es el cauce Predirecto Del poeta Y a modo de anécdota Recordemos Un famoso Alegato De Alexandre A favor de los poetas Y dice así Sí Los poetas Somos ángeles Desterrados De un mundo Que vagamente Recordamos Y presentimos Y al que en el amo Retornar Con toda la sed De nuestros corazones Las alas Se nos notan Puede tocarse Su bulto Apenas disimulado Bajo la ropa Como pueden verse Como un rasgo Fugaz Y resplandeciente En ciertas palabras En ciertos Poemas nuestros Donde anunciamos Un mundo Entrevisto En el éxtasis No sé Si profecía O si recuerdo Pero si imagen De nuestro Ineludible Destino Yo traigo A los hombres Un mundo elemental Cruzado de luz Y sombra Donde los instintos Del hombre Han sobrepasado Los límites De su cuerpo Para informarse En las fuerzas Oscuras Cósmicas Y telúricas Bien ajenas Como conciencia A la alegría O al dolor humano Ajenas ellas No nosotros A su invasora Realidad totalizadora Y en mí Del dolor Y de la alegría Créeme Hay algo en mí Que me salva De mi propia destrucción Del desmoronamiento Ante la ciega Inutilidad Del vivir Y es La relampagueante Conciencia súbita De que soy yo Expresión también Completamente Incontrolable De las fuerzas Oscuras De la vida Tan poderoso Tan vital Como aquel Hermoso árbol Como aquella Arrulladora montaña Que hermoso El viento Conmigo Que hermosa Conmigo La mar Que me ignora La dulce arena El águila Intangible O la piel suave Que yo acaricio O he acariciado En horas O en días Felices En mis poemas Muchas veces He besado La tierra Redonda Abarcable He dormido En su seno Sintiéndola Volar Por los espacios Vivos Como he besado Labios ardientes O suavísimos Como he poseído Cuerpos adorados Exactamente Como he sufrido Mi lote De dolor Que no era mío Solo Porque yo sé Que he sufrido Por muchos Que no sufrieron Pero yo No soy yo solo Mi fe en la poesía Es mi fe Mi identificación Con algo Que desborda Mis límites Aparenciales Destruyéndome Y aniquilándome En el más hermoso Acto de amor Y cuando yo canto Hablo de mí Pero hablo del mundo De lo que él me dicta Porque esto es La inspiración Hervor en el reducido Recinto del corazón De fuerzas innumerables Concentradas finamente Como una sola espada Atravesando De dentro a fuera El pecho del inspirado Los hombres ven La punta de la espada Que surte teñida De la sangre del poeta Pero la empuñadura Que la maneja Está quizá En el centro De la tierra Hervor en Hervor en el Guang Esborda El instantaneous Esborda Era De la performance Esborda De a la luz